Arbitro colombiano hoy encargado de impartir justicia Ahí el primer gol El tiro libre Por segunda ocasión buscó esta jugada a Venezuela El tiro libre cruzado al segundo palo Donde aparecía Ángel Herrera La complicidad Evidentemente de Jorge Arauz Que regala el arco Pero lo aprovecha Ángel Herrera Dándole dirección, colocación Con dirección de arco Al cabezazo Todo lo hizo claro, más sencillo Arauz en esa salida en falso Pero me quedo con la precisión en la pegada De Romulo Otero buscando a Ángel Herrera Ese fue un centro, un tiro libre Pensado, buscando ahí a Ángel Este de Tomás Rincón Acompaña además Tomás Rincón Luego del centro de Ronaldo Hernández Desvía la pelota Quería controlar la pelota Pero el desvío termina siendo un pase gol Para Darwin Machís El pase primero de Tomás Hablamos de los volantes centrales incorporándose A zona 3, zona de ataque Y lo importante de Tomás es que Él descarga el costado Descarga y va y ataca el área Y acompaña Él aparece en tres cuartos de cancha Zona de gestación Y termina la jugada en zona de finalización Aquí tenemos El tiro libre Hay una segunda jugada Porque hay un rebote Gana en lo más alto Chancelor Juego aéreo Y luego El gesto técnico La media chilena No lo llame gol Llámelo pedazo de gol Salomón Rondón Era el 3 a 0 Comenzando el segundo tiempo La celebración del Rey Que sigue inflando su Historial como El que más tantos ha marcado en la historia de la selección nacional Allí se cerró Roberto Rosales Quedó en el costado Tomás Rincón Tomás no es lateral izquierdo Hubo un intercambio de roles allí Se propició el espacio Se lo achicar Sí Arce Pícaro atento Del espacio que se genera Abandona la posición Rosales Intentó cubrir la zona Rincón No llega a tiempo Y Álvarez Ante la salida La chique de Wilker Fariñez Por debajo de las piernas Del arquero de Venezuela Marcaba el descuento de Bolivia Bolivia mejoró Creció en su juego Sin avasallar Mucho menos a Venezuela Y luego Un fresco Murillo Que tenía poco tiempo en la cancha Quizás el jugador más veloz Que tiene Venezuela hoy en día Carlos